No hay margen para el error. Sumido en una crisis de juego y resultados en la Liga Española de Fútbol, el Real Madrid afronta un partido crucial en la de campeones. El encuentro de competición europea con el Victoria Pilsen como rival debe servir al equipo merengue para recuperar la sonrisa y calmar la crispación de los aficionados. La derrota sufrida en el Santiago Bernabéu el sábado contra el Levante tiene contra las cuerdas a Julen Lopetegui. Para el entrenador vasco la solución al problema se encuentra en la idiosincrasia del equipo. Nadie debe bajar los brazos. Lo que yo he aprendido en este club desde siempre es a luchar. A luchar. Es el ADN de este club. Y yo lo llevo grabado a fuego. Y vamos a luchar, como lucha el equipo, como lucha el cuerpo técnico, por revertir una situación que evidentemente somos conscientes que no es la mejor, pero también somos conscientes que estamos a tiempo de revertirla sin ningún tipo de dudas. La continuidad de Lopetegui en el banquillo blanco pende de un hilo. En adelante el equipo tiene que ganar y convencer a los aficionados. Además, el domingo espera el Gran Clásico con el Barcelona en el Camp Nou.